Hola, mi nombre es Tuki y no tengo una idea de cómo empezar este video, pero sí te puedo decir que he recopilado las 10 cosas más caras del mundo y las cuales no vas a creer su precio, que va desde un celular que te puede costar más que cualquier super deportivo hasta una cama que cuesta más que una casa común. Muchos de estos artículos son caprichos de los más ricos del mundo y otros son sustancias super raras. Ferrari 250 GTO Racer. Se trata de un Ferrari del año 1963, ganador del Tour de Francia de automóviles. Su elevado precio se debe a la exclusividad que rodea este vehículo. Tan solo se fabricaron 39 unidades. Este coche en concreto está considerado como uno de los mejores en su estado. Es considerado el auto más caro del mundo, ya que está valuado aproximadamente en 52 millones de dólares. Con ese dinero te alcanza para comprar tu 17 Bugatti Chiron. iPhone 5 de diamante negro. Si ya de por sí todos pusimos el grito en el cielo al ver los precios de los nuevos iPhones, este te va a dejar totalmente callado. Este iPhone 5 edición diamante negro está revestido con 600 diamantes blancos ubicados en el borde del aparato, 53 diamantes en su parte trasera y un diamante negro de 26 kilates en el botón de inicio. Es el celular más caro del mundo por tener un costo aproximadamente de 16 millones de dólares. Si crees que el oro, los diamantes, el rubí, las esmeraldas o cualquier otra piedra preciosa son las más caras del mundo, no has escuchado de la antimateria. Está compuesta por partículas de signo opuesto a la de las partículas denominadas antipartículas. Y es una de las sustancias más caras del mundo con un valor aproximado de 100 mil millones de dólares. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el libro más caro? Pues se trata del código de Hammer. Es una copilación de textos y dibujos realizados por Leonardo da Vinci y recopilados entre el año 1508 y 1510. Fue vendido en una subasta por 31 millones de dólares y actualmente le pertenece a Bill Gates. El anillo de compromiso más caro del mundo. Han existido celebridades con anillos de compromiso bastante costosos, pero cuando hablamos del más más caro ha sido el de Elizabeth Taylor. Su quinto esposo Richard Burton le obsequió un anillo que costaba alrededor de 9 millones de dólares. La motocicleta más cara del mundo. No hay muchos datos sobre esta moto, pero según su fabricante es capaz de alcanzar la velocidad máxima de 680 km por hora. Eso es más que cualquier superdeportivo que existe hoy en día. Su costo radica en aproximadamente 700 mil dólares, lo cual es una pequeña parte de lo que cuesta cualquier superdeportivo. Granos de café que cuestan casi 100 mil dólares. Estos granos de café se conocen como copiluag y cada grano es recolectado de las heces de la civeta. El animal se alimenta principalmente de los frutos del cafeto, eligiendo los que están en su grado óptimo de maduración. Sin embargo, puede ingerir solamente la parte carnosa del fruto, dejando los gramos de café intactos. Las heces del animal son recolectadas por los lugareños y vendidas a los distribuidores. ¿Te tomarías un café que viene de las heces de un animal? Existen marcas en el mundo que hacen zapatos de edición limitada que de por si ya son caros, pero nada como los de Nick. Están hechos en oro blanco y con 14 mil diamantes blancos de corte redondo y con un peso total de 340 kilates y se pueden considerar los zapatos más caros del mundo, ya que su valor ronda aproximadamente los 2 millones de dólares. La cama más cara del mundo. Diseñada por el arquitecto holandés Jig Jax, esta cama utiliza imanes para mantenerse flotando mientras se duerme. Llega a soportar hasta 900 kilogramos. El primer comprador pagó 2 millones de dólares, pero se estima que el precio comercial ronda actualmente por los 200 mil euros. El reloj más caro del mundo. Cuando hablamos de relojes caros, lo primero que se nos viene a la mente es la marca Rolex, pero no siempre es así. Este es un reloj hecho a petición de un comprador anónimo. Su nombre son los números 57.260. Tres maestros relojeros trabajaron para desarrollar este reloj por 8 años, con 57 complicaciones y más de 2.800 piezas. Su construcción hecha en oro blanco pulido espejo y los biseles que acojan los cristales de zafiro. Su cronograma retrógrada separado, la alarma, funciones astronómicas, básicamente el sistema mecánico más complejo y pequeño jamás creado. Su valor asciende a más de 40 millones de dólares, por lo cual deja cualquier otro reloj muy abajo de él. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos. Tampoco se te vaya a pasar, date una vuelta por mi canal y visitar alguno de mis otros videos. Ya no se te olvide que también tengo redes sociales en las cuales puedes seguirme. Mi nombre es Tuki y les veo hasta el próximo video. Adiós. Chau. Chau.